En estos días, implementamos ya muy fuerte el tema de las multas en segundo anillo. Sí quiero decirle a la gente que van a estar varias patrullas, que ya tenemos medidores de velocidad, que si vienen las patrullas porque ya tenemos quienes van rápido, y pues es multa segura. Y la verdad, sí decirles que vamos a estar en las horas en donde se han pasado algunos accidentes para que la gente tome precauciones y vamos a estar de parte de nosotros en este tema de prevenir accidentes. Son multas, no baratas, son como de 5 mil pesos aproximadamente. Normalmente, cuando uno va a alta velocidad, más de 60, 70, que es lo que está permitido, pues automáticamente ya en tránsito ya tiene el radar de velocidad. Cuando va en una patrulla ya tiene el radar de velocidad y está checando cada persona y automáticamente ahí se le hace la inflexión. Son vías ya que se hicieron para que pudieran fluir los carros y que pues ahorita tenemos que hacer la cultura de la responsabilidad en el segundo anillo y van a estar patrullas dando la vuelta sobre segundo anillo a una velocidad de 60 y 70 para que respeten la velocidad y la gente que no respete pues es multa segura.